Bueno amigos, comenzamos este podcast con los amigos de Los Elegidos, ellos son nuestros invitados especiales en esta noche, vamos a hacer muchísimas preguntas, vamos a cotorrear, nos van a contar un poquito de su vida, de su música, qué proyectos vienen, así que de derecha a izquierda, presentes en amigos, cuántos años tienen, cómo se llaman, de dónde son y qué instrumento tocan. Hola, yo soy de Santa Cruz, tengo 18 años, me llamo Dylan y soy requinto y voz. Yo soy Alexis Martínez, toco el bajo, la agrupación de Los Elegidos, soy de Santa Cruz de las Flores. Yo soy Marcos y soy de cofradía, toco la armonía. Bueno, compa y falla, sí, tienen que estar pidiendo visa ahorita. Bueno, pues aquí son los amigos de Los Elegidos, tenemos varias preguntas y varios jueguitos que vamos a hacer con ustedes, así que vamos a empezar primero. A ver compa René, pregúnteles, ¿a qué edad iniciaron? ¿Cómo iniciaron? ¿Quién nos enseñó? ¿Qué rollo? No, no, a cada uno, a cada uno, a cada uno. No, ya saben, a ver, ¿de dónde es originario el grupo o cómo se fundó? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Los Elegidos? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Cuántos Grammys? ¿Cuántos? ¿Cuántas veces han estado nominados a Banda Marce? No, pues yo digo que, yo fue el primero que empecé, yo creo, de los tres y, bueno, no te creas, creo que ese güey. ¿Sí, no? Pues empezamos juntos, ¿no? Sí, empezamos primero a cotorrear, pues, y ya después se fue haciendo, primero empecé con este compa y ya después invitamos a este güey a pegarle y a este güey ni lo dejaban porque no le gustaban. Nunca lo dejaban, decían, no, es que no me deja mi mamá, es que no puedo. No, ¿qué vamos a, ah, pues tú nos acometiaste a este güey? De hecho, fue una de las primeras tocas que tocamos. ¿Tú ya no tocaba a este güey? No. Ah, no, ese ya no lo dejaron ir, güey. No, fue en su casa, pero no lo dejaron ir. Imagínense. Pero que diga, ¿por qué no lo dejaban ir? No, es que estaba morro y pues me daba hueva ahí. No, pero mami güey sí me daba hueva, güey. ¿Pero por qué hueva? Sabe güey, es que me daba flojera, o sea, lo tomaba como juego, güey. Y pues ya, poco a poco se me fue, se me fue quitando la hueva. Se me fue quitando la hueva y pues échale ganas. A ver, pero entonces, este, ¿cuánto tiene formado el grupo? Como unos tres, tres años más o menos. Aproximadamente. ¿Y dónde aprendieron o qué? ¿O saben por notas líricamente, de oído o qué? Pues yo soy lírico porque siempre me aprendí en el YouTube y en esa madre. Nomás fui como a, ah, no, tú fuiste mi maestro, cabrón. ¿Qué vas? ¿Tú fuiste mi maestro, güey? ¿Por dos? ¿También fue mi maestro? Sí, también nos enseñó este güey, la guitarra, güey. Ah, maestro. Sí, maestro. Ah, maestro, ¿y tú, güey? Yo por los videos en YouTube y solo a pura oreja. Y este güey primero fue guitarrista y después se volvió bajo. Entonces, ¿nunca tuvieron un maestro, nunca tomó nada, o sea, que fueran a que los ensañaran a sacar las canciones y todo eso? Siempre fue de que nos juntamos, vamos a sacar tal canción y ahí la pulían. Así es. Ah, qué chingón. No, pues, qué chingón, la neta tocan muy bien. ¿Cuál es la experiencia más chingona que les ha dejado en sus tres años ya tocando como agrupación de los elegidos? La más chingona, porque le vamos a pedir la más chingona, la peor y la chistosa. Porque les he dejado de atacar algo feo, algo chido y algo chusco, pues. A ver, acá tiene alguna que, cada quien que tenga uno, la más chingona es la experiencia. Yo la chistosa ya la traigo. A ver, pues, va con la chistosa, eh. No, con la chistosa, déjale. Ah, son un putero, es que… No, la más chistosa. Pégatela, mico, mijo. Yo te también voy a contar una, tengo una también buena. Claro, la verdad, la madre. No, se va a ver prácticas, hombre. No, aquí nadie lo va a ver. No tenemos niña, todavía no. A ver, si yo le di una. Sí, la más chistosa, ¿estás pensando, güey? O la que tengan a ver tú, la más chistosa, la peor experiencia y la más chingona. Bueno, hace poquito tuvimos una mala experiencia, una mala, pues, fue de que nos escamamos. Cuéntala tú, Alexis, esa, ¿cómo estuvo tu experiencia? No, pues, pistolas aquí, pa, 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 ya su madre. Pues, yo pienso que a todos nos ha tocado trabajar, pues, con chicos malos, como dicen, ¿verdad? O sea, pero, pero sí, aunque yo pienso que hay gente que tiene 20 años, yo creo que esa madre no se quita el miedo, güey. Si la primera vez se siente bien culero, pero todas las veces se siente igual. Yo pienso que eso nunca, de decir, hijo de la chingada, este cabrón ya pedo, y no se le escape. No, pues, de hecho, yo dije, no, hasta, ahorita va a haber un pinche baleado aquí. Va a ser Marcos, de seguro. Entonces, esa, esa es la peor experiencia que, que les ha tocado hasta ahorita. Pero, pero, ¿y sabías que eran Jotas o no? Sí. ¿Y el seguro? No, pues, mi copa, el Marcos, es el más serio, es el que tiene más suerte para los Jotas. No, 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 no es cierto. ¿Cuál de todas? Que aquí no viven. No, se me hace que esa vez no fue Marcos, o no lo invitó. Nos invitamos, güey. A ver, pues, ya salió un desplazado, igual, por favor. ¿Cuándo, güey? ¡Éntala, cuéntala, que la cuente! Ah, ya me acordé. No, una vez nos pusieron bien pedos unos clientes y, y va, no, hasta eso que no. Pero no, valió madre, güey. Nos pusieron pedos con uno de dos litros, era una de coca, de dos litros y medio, uno puro huachicón. Ahí, en puro shot. Nos los tomamos y, pues, nos hicieron... No, 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 yo me acuerdo que salimos y, tan, tan, no, me fui a vomitar, güey, allá afuera. Neta, güey. No, ya imagina la pinche crudota. ¿No? No, tan nuevos. Qué es cruda. Pero no la acabo de contar, ¿qué, qué, qué chistoso? Nada más, nos pusieron bien bastardos y a puro vomitar. Ni de ahí nos fuimos a, a tocar a, hasta el culo del diablo, un pinche cerro, güey, sin luz. A la capela. ¿No? Con la plantita. Con una pinche planta de luz ahí. No, a mí me chingaron una pinche planta, pero pinche planta no prendía, güey, como que estaba arrombadísima. Y ahí estaban, ahí en Tuscueca, también en Méndigo Ranchito. ¿Salud? ¿Por dónde? A la gente de Tuscueca, saludazos. Pero bien lejos, teníamos que dejar la camioneta arriba, porque fuera cuatro por cuatro, porque bien enodado. Y llegaron con la pinche plantita, sal, mis charcas. Y ron, y ron, y todas las bolinas saliendo uno, güey. Pero no, le habían puesto dos veinte. Nomás se chingó una. Las otras se chingaron, nomás se chingó una. La sumaría a todos. Sí. No, ahí teníamos a nuestro staff también. Y lo dijo, no, güey, es que estaba dos veinte, pero no le quise decir nada. Dije, no mames, pues cómo no. A ver, entonces, la más chingona, pues la que les ha llegado de satisfacción hasta ahorita, ¿cuál sería la experiencia? De cada uno. A ver, Dylan, empieza. Pues, una vez, cuando fue, a ver, una vez que nos presentamos en la plaza, creo, el Día del Músico, ahí tocamos los tres y pues estábamos, se sentía muy chido, la neta, porque estaba viendo a todo el pueblo. Sí, yo pienso que de todos los músicos, la primera vez que te presentes ahí, hasta vas de gratis, la neta, a veces. No, pues sí, sí, vamos de gratis. Hasta, sí, la neta, hasta, oye, hay que decirle que nos metan, a veces que no nos paguen y hasta ese día vas estrenando, traje, la chingada, vienen drogados y todo. Bueno, sí, yo pensé que esa es una de las de todos los músicos, pues, la primerita. A ver, compa, ¿cuál es usted? Mi compa, Tracalocín, Ujaja. También estuvo chido la vez que grabamos ahí con nuestro compa Pablo Alejandro Oficial, estuvo chido, una experiencia. Con Dani Güero, cuando andaba de artista con nosotros. El niño, el niño Dios, la verdad es que, a ver si lo vamos a invitar, a ver si nos agarra putazos, que llegue todo loco. No, casi no le gusta a mi compa, al güero, echar vergasos. Aquí ya van a empezar a quemar gente, eh. A ver, compa. Marcos, ya cállate, vale. Ah, qué pinchefado eso eres, Marco. En el cumpleaños del güero. Esa yo no estuve, eh. Me aventó una masilla en la cabeza, güey. A ver, pero ¿cómo es? ¿Se agarraron a putazos? No, pues, de la nada, güey. De esas que tú estás tocando y ya, un pedo ya, güey. Y ya, pues, fue un desvergue, güey. O sea, ahí en la calle, un ciego. Y sabe que tantas mamadas salió, güey. Sí, de que se había quedado ciego. ¿Cómo? ¿Pero del vino? ¿De qué? No, güey, pero estuvo bien chida, güey. ¿Cuál cangres o qué? Con el machaca, que te la ganan el culo. De nuevo para el machacas, a ver si le... De nuevo para la copa machacas. No, todos tienen historias con el machacas. Sí. ¿Cuál es la que tiene tú, güey? ¿Cuál es la que tiene Marco con el machaca? Ah, Marco, ya nos enfadaste. ¿Algo quiere machaca de ti? ¿Qué quiere machaca de ti? No, no, nada, pues, es que una vez, una vez fuimos a una tocada y estaba, pues, tocamos una canción. ¿Cuál canción era? La de... La del diamante negro, ¿no? Era una cumbia, la cumbia de... ¿Cuál era? ¿La de la cumbia del río? Era la cumbia del río, creo. Y, pues, en esa parte, en las partes así de... Vamos a bailar, pues, en esa parte yo joteaba. Pero ya, pero ya no, ya no, ya, ya. Vámonos para el río. Sí, sí. Y desde ese día, pues, me agarró mala... Andaba pisteando, machaca, pues, ya... Y se la creyó y ya me decía... Me gusta ese negro. No, y, pues, desde ahí me empezó a agarrar carrilla. De que, no, que el negro de Oakland y que... Me agarró de carrilla un ratito. No, pero ya, 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 todo el tiempo, cada que lo ve, ir a ese... Ese chiquitito le dice... No te vas a poner pedo un día, güey, porque ya le vas a bailar. ¿Cuál canción es la que menos le gusta tocar? Que dicen, ojalá y no la pillan porque me caga la pinche canción. A ver, empiezas ya de... Desde contigo, René, empiezale. La canción que menos me gusta tocar es... A través del vaso y el muchacho alegre. Las odio con todo mi sentir. Eso es lo que más odio porque, bueno, ya la gente va, piden el muchacho alegre y se alteran. Ya sacan de la cura de imaginario. No, güey, es banda y le hacen así. Sácan de la cura de imaginario. Se aloca bien gacho. Yo creo que nomás esas para mí, pues. A ver, compadila. Compadila, ¿no? Pues yo creo que... No, y apenas empezó. No, yo digo que... Cuando piden a mi mayor anhelo, esa hija de su puta madre. Para todos los cuando andan enamorados ahí en la pinche fiesta y... Que mi mayor anhelo, cariño. Y tú dices, hija. No la traigo y ya... No, pues el pedo, güey. Que la quieren en... ¿Cómo es? Y luego la cantas en otro tono más bajo y... Y dicen, ay, esa no es. No, sí, esa no me gusta para nada. Y para la otra, otra pinche... Ahora se va muriendo mi alma, también me enfada. Yo digo que la de Paz en este amor. Esa sí, siempre la tocamos. Pues, ¿le gusta? Por eso ya lo has sepado. También. No, a mí la que no me gusta de plano tocar es la de mi ranchito, güey. Queda abandonada. Allá atrás de la montaña. 30 cartas. A mí, la que me ultra mega me caga. Amor. ¿Cuál? El corrido de los Pérez. El corrido de los Pérez. Domingo Corrales. Todas esas me cagan, güey. Ah, pero no. ¿No era un corrido tumbado? ¿Por qué? También. No, cuando empezó la de... Para, sí. Cuando rifaba la de... La primera del Natael, ¿cómo se llamaba? Esa hija de, hijo de su puta madre. Yo tengo unos amigos. Al compa yo vaciado y a mi otro compita. Esos güeyes tocan puro norteño, pero norteño así de invasores, cardenales y todo lo de eso. Y se acerca la gente, a mí me ha tocado, güey. Se acerca y le dicen, no, muchacha. Oiga, ¿cuál trae de grupo firme? ¿De quién? No. No nos conozco. ¿Cómo crees? Sí, sí. No, no nos conozco. Y ya los vatos, pinches, ya me empadaron con su puta grupo firme. Mis canciones feas. Y no la tocan. Les vale madre, no las tocan. Ellos puros de... El vato canta como... Como Lalo Mora. El que toca en ese grupo. Igualito. Mamá, no. Y se le acercan. A mí me ha tocado, güey. Y el vato les dice, ¿de quién? Sí, la de... Grupo firme, ya supérame. A ver, ¿qué van a arrimar? ¿Le van a pedir la del ratón? No, les van a meter un putazo. A ver, ¿cuál es la de ustedes su canción que le detesta? La de La Vida Ventajosa, de los dos carnales. Ah, también es de los dos carnales, güey. Todas es de los dos carnales también. Están igualitas, güey. Y ya ahorita, las de El Recon Ríquez también me están medio castrando, güey. Las de Clave... Están chidas, están chidas, pero ya, güey, de... De tanto, tanto, tanto... Como le atraves el vaso, güey, la neta, está chida, güey. Pero duró una rachita que los cierreños... La tocabas cuatro, cinco veces. Ya pedos hasta en una hora de las últimas. Yo pienso que está chida la canción, pues. Que nos dio de tragar muchos, muchos años. La neta. Pero si te enfada. La neta, sí. Bueno, pues llegamos a la parte más... Más chingona de las preguntas sin cómodas. A la parte más hot. A ver. Hay unas que están tranquilitas y unas que están muy cabronas. ¿Qué es lo que...? A ver, cuéntale, la dinámica. La dinámica es... Vamos a dar una vuelta. Bueno, ustedes, ¿eh? Ustedes, sí, sí, sí. Vamos a dar una vuelta y la vamos a regresar. ¿Sabes? O sea, dos preguntas por cada quien. Dos rondas. O sea, una, una, una y otra vez. Una, una y una o así. Ahí les va. Si no quieren contestar, si no se quieren meter en broncas... Bien, es lo chido. No les vamos a preguntar si tienen nobles para que las fans no se... Sí, porque... No se les agüiten, ¿eh? Porque de aquí a lo mejor les tocan unas preguntas con las que las fans... Mira, de todos modos... Yo lo quiero conocer, porque... De todos modos, no les va a ser muy difícil que digamos... No quieren contestar. Porque les gusta el vinito. El que se ve más calmado es acá, mi compa Tracalocín, porque ese sí... Bien relax. Pero acá ya me tiene un vinito enfadado, me duele hasta el oído. Es que no se calla, pará. No se calla. No cállate, Marco. Así le dicen en las cocadas de los clientes. Ay, acá ya se pijicaron. Se acaba... Se acaba la canción y empieza... Eh, cómprame, Brian. Ya está, entonces... Brian. Mande. El Dylan dice, aunque sepa, no las voy a responder. Ya, ustedes sabrán si las responden o no. No, es que se quieren pegar. Ah, bueno, me he pedido a la verga. Ah, bueno. Entonces, hasta como que no contestes nada, entonces... Ey, pero las fans quieren saber. De eso depende, porque yo digo que muchas te van a seguir. Y muchas preguntas de las que les va a interesar a las fans. Listo, ya está el primero. Eso sí, eso sí. A ver, ¿de dónde empezamos? De acá, de la derecha. Échaselos, Brian. Sí, contigo. Ey, por el más... El que no se calla. Sí, sí, ya, ya para que te calles. Ya para que se calles, ya. Báteselas bien. También los papelitos. A la morenita. Dijo el machaca. La primera pregunta es... Amores. Pero, a ver, tú tienes que decirlo. La cara de preocupado que tiene. Te lo voy arrimando. A ver, ¿cuál es? Dice... ¿Qué es lo más pendejo que has hecho por amor? ¡Ah! Lo peor es que aquí tienes testigos, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Contestar? Aquí tienes testigos. Ok, ok. ¿Hay video, eh? Hace... ¿Hay video, eh, perro? Hace como unos dos, tres años aproximadamente. Yo iba a tener una novia. Y, pues, me la iba a declarar. Era la... Pues, yo estaba bien mencillo ahí. Pues, tenía ganas de declararme. Le vi un chingón. Pero, no. Me salió que... ¿Quiera guato? Pues, no, 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 no. Iba a ser en su casa, me la iba a declarar acá con guitarras, acá con cartelón y todo. Y, pues, ya iba para su casa, pero me dijeron que en la plaza, que en la plaza iba a ser el lugar indicado. Y ese día, pues, eran como las siete o ocho, no me acuerdo, pero iban saliendo de misa todos. Y fue ahí en el puro templo de... ¿Cuál templo fue? De Santa Cruz de las Ruinas. Fue ahí, fue ahí y ya salieron toda la gente, toda. Y hace cuenta que ya, que me la declaré, me la declaré y todo. Y, pues, sí me dio vergüenza, me dio vergüenza, pero, pues, sí aceptó nada. Pero lo malo de eso viene que yo hice todo el show y todo eso y, pues, a la semana me cortaron. ¿Cómo se llama? No, no, no puedo, no puedo. A ver, a ver, ¿tu personaje tiene pelo? Hija, su puta madre, no me puedo enamorar de esa vieja. Así decía, así decía. Yo, güey, yo seguro... Que se la llevó a los tacos, güey. Se la llevó... Y luego, déjate cuento. No, güey, aguanta, 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 mira. Se la llevó a los tacos, güey, y la hace... Güey, no mames, ando bien preocupado. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? Y se cagaba. Ahí, güey, los tacos, güey. Neta, güey. Fuera de mal. No, y dejé un embarradero. Ay, ¿qué más? ¿Qué más hacía? A ver, ¿qué más? Y lo peor de todo también que... Que no había pagado ni las flores y me cortaron. Hace cuenta que fueron... Todavía estaban las flores. ¿Te dejó encharcado? No, había dejado encharcado. ¿Vienes drogado? No, ¿cómo pasa? Así está, güey. Lo habías cobrado. Cóbrale. ¿Tu personaje es de cofradía? ¿Tú? A ver. El primero, el primero ya contestó. Estoy chida, ¿eh? La adéncota. A ver, en voz fuerte, por favor. La pregunta dice... ¿Has tenido sexo por venganza? No, sí he tenido sexo por venganza. ¿Pero con sus amigas o con su peor enemiga o algo así? Eso no se puede decir. No, 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 entonces no vale. A ver, cuesta la cosa, ¿no? Nomás dice... Entonces, tómale. Entonces, tómale. Tómale, tómale. ¿Y qué? ¿Dónde dejamos los papeles? Afuera para que no se repita. A ver, Dylan. ¿Dónde se repita? Aquí no hay ediciones, así como va. ¿Te has enamorado de una dama de la vida galante? ¿Eso qué, güey? ¿De una galante? ¿De la de Lupita? No, la neta no, güey. Nunca, nunca me he parado. Bueno, no, ahí, pues, en otro lado. No, no, no. No mientas. Si mientes, también te vas a echar un show, ¿eh? No, es en serio, güey. A ver, tu mamá soporta esto, no hay pedo. No, no, digo la neta nomás. Si no, mañana lo va a llevar a que le revisen el tilín. Ay, claro, la feo. No, no, no. Si no es el COVID. Ya está, pues. A ver. A ver, mi compa modelito. Empezado. ¿De qué no es al revés? ¿Aquí para allá? Ándale, pues. ¿Es al revés? No, no, no. No, no te creas. Ándale. No, no. ¿Por qué? No, más allá, mejor de allá, de allá. No, más allá. La pecera es el amor. A ver, pecera. Y la pregunta dice. ¿Qué edad tenías cuando la… ¿Qué edad? ¿Qué edad tenías la chava más, chica, que has besado? ¿12? No. No, no me tanto. No, no me tanto. ¿15? ¿Y cuánto edad tenés? Tengo 18. ¡Ah! ¡Bote, bote! No, no. Pero eso fue hace ya tiempo. Con su consentimiento de la morra. Sí. ¿Hizo la garrota a huevo? ¿Sí, no? No, no, no. No le agarré a huevo. O a huevo. Ah, pues. ¿A huevo? No, tampoco. A huevo y los zapatos. Le tocó una bien tranquila, eh, para mi compa puedas tranquilo. ¿Le has compuesto una canción a alguien? Hasta ahorita no. ¡Ah! A ver, desmírtelo, desmírtelo, desmírtelo. Qué nervioso este, verga. No, güey. Dile la verdad. Trae una, trae una ahí que se la dedicó a su exnovia. Ah, eso dice. No, no, pero la compusiste pensando en ella, güey. ¿Qué más de marcas? Aquí tenemos una chica, morriamos aquí. De ahí de Tlajoyorco. Una chica. ¡No más! ¿De qué colonia, más o menos? De la Noria, de la Noria. ¡Ah! No se crea, no se crea. Me va a saltar. Le va a pasar como un copa, güey, que llevó una muchacha a una tocada y ahí estaban besos y besos, güey. Pues la muchachita se veía medio cholona, pues. De barrio. De barrio. Y ya a los días le pregunté, güey, ¿y no has ido con amor o qué? Dice, no, güey, la metió en un centro. Dije, no, cabrón. ¿Dónde le gasta tu vieja? De. Sadilan. A ver. Tómale, tómale. ¿Qué valió, verga? A ver, fila. Ay, la pregunta, dice. No, mames, no, güey. No, te lo di la pregunta. ¿A qué hora fue tu primera vez? ¡Ah! ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¡Eh! ¡No! ¡No se culó! ¡Se culió, señores! Voy a bajar ese balón, voy a bajar ese balón. Está bien, está bien, está bien. A ver, René, ¿a qué chicas uno hay ahí tú? ¿Una pregunta? Sí. A ver. Tú primero. Arre. No se hagan. El dí la primera. Más pronto. A mí, veme si viendo el caballito. No, no, no. No, no dice con quién. Dice a qué edad y en dónde. Yo sé la verdadera respuesta. ¿Has consumido drogas? ¿Y cuáles? Sí, sí he consumido drogas. El crack y la marihuana. ¡Ah! La música y el amor. Y el amor. No, pero pues, o sea, no son vicios. Este... ¡Ah, no! El crack y la marihuana y no son vicios. No se me hicieron vicios, güey. Sí, probéte para ver qué pedo, pero... No, si uno quisiera, tú sabes que aquí sobra, en este ambiente. Ojalá, entiendo que dé algo, güey. No puede responder. Ojalá. Déjame lo tomo de una vez. Igual me lo tomo, dices. Güey, ¿por qué no...? Eh, güey, dices que estamos en grabación de... De camorreando. Estamos camorreando. Sí, ya estamos camorreando. Eh, le está mandando mi amor, eh. Le está mandando ahí. ¿Pides números de chavas en los eventos? ¡Ah, qué culo! ¡Qué culo, qué culo! ¡Producción! ¡Ah! Otra vuelta, otra vuelta. Ándale, pésale, 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 pésale. ¿Pero era de lleno? No, acabo de dilarla. A finché Dylan se joteó. Se joteó. Está bien, está bien. Ya escuchó producción. ¿Ya escuchó producción? Ah, sí, le tocó una vida perra. Dice. ¿Cuántos años tenía la chava que te desvirginió? Le hace que te desvirginió. Ah, pues mejor sírveme, ¿no? Mejor sírveme. ¿Cuántos tenía? ¿Mejor en la letra y todo? Sí, 21 o 22. No va a contestar, no va a contestar. Salud. Eh, mándale un... Eh, dile que es a su salud. Gracias, tí. No mames. ¿Sabes, hijo de Saz? Échale. No, ¿abrá ya? No, ustedes. Nosotros ya contestamos. Eso era probéete, cargando. No, ahorita te van a echar otra cosa. Y la pregunta dice... Me da miedo contestar. Pues déjate, voy a decir bien. Mira, guacha, guacha. ¿Ha chapulineado a tus compañeros? ¿Ustedes van a contestar? ¿Y se han dado cuenta? Sí. Sí, apaga, neta. Va a querer ser sincero nomás. No, pues... ¿Cuántos y cuántos? ¿Y hago dos? No, no va a ser. Nomás yo siento que va, pues. ¿Por qué? ¿Siente? Sí, siente. Porque nomás en un baile yo traía una amiga, pues. Que me gustaba. Una amiga. Que me gustaba. No, cómo le vamos a dar saludos. ¿Qué saludos? Y pues mi compa me ganó el ganado ya después que lo vi. Hasta cenó bien y todo. No, no, ya, ya, ya. Estoy inventando, güey. Ahí está el show. Si no va a contestar, ahí está el show. ¿Y quién dice? Ya que dije no. Ya, ya, ya. Ya se la aplicó. Terco, terco. Ándale, pues, Nessio, dijo. A ver. ¿Cómo va, Dylan? No. No, pero es que parece que su novia ya está viendo el en vivo, güey. Le está mandando mensajes. ¿Cómo diciendo? Ahorita que llegues vas a ver, cabrón. Ya lo tienes, vieja. Lo tengo, papá. A ver. Hola, mierda. Es para hombre. Y la pregunta dice. ¿Cuántos años tiene la persona más grande con la que has estado? No, más volteas a ir asustada. Los ojillos, los ojillos. Joder, super. A mí ya me dijiste. No, pues, la neta, creo que veinti... Cuatro. Veintitrés. Veintitrés añitos. ¿Y dónde? No, todo chido. ¿Y dónde? A ver, yo ya me las sé. No, no, tú no vas a decir. Yo ya me las sé. Mira, si no quieres que diga, chingate un shot. No. No, entonces yo voy a decir. No, ¿por qué vas a decir? Porque estamos platicando, estamos camorreando. No, pues, nada más se dice la edad y ya. Veintitrés años. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde te la jalaste? Si no vas a contestar bien, chingate un shot. Brian, como dicen los de Tizapán, ¿para dónde te la mamaste? ¿Desde cuándo te la estabas mamando? ¿Se tiene que decir santo y seño o qué? Sí, pues, bueno. No, pues, contestar como es. No, pero la mala pregunta... Nomás va a contestar, sí. No, no sé. No, pues, dije los años. ¿Dónde te la jalaste, pues? ¿Dónde te la mamaste, dicen los de Tizapán? Sí alcanzo, pero nunca he hecho eso. No, pues, chingate el shot. No te valió, compa. Todo se tiene que acabar. Igual quieres pistear. Entonces, culo, perro. Le mandé un beso, eh. Yo te le mandé un beso. Hay otra pregunta ya sin él. Sin la de la muerte esta. Eh, güey, no puede tomar. Ayer me puse la vacuna del COVID, pendejo. Sí puedes. No debes, pero sí puedes. No pasa nada. Veme, dile. Veme, acá. Ah, cómo me tienes harto. Cámbio de lugar, por favor. No, no. No me deja hablar. Pues es que me dejan hasta acá, a la orilla. Chiquitonga, chiquitonga, chiquitonga. Chiquitonga. A ver, machaques, arreglámelo. Eh, si supieron lo que está viendo este cabrón en su teléfono. Eh, no estoy viendo nada. Brillitas cachona, se puso ahí. Y tú, ¿cómo sabes? Ándale, que sigue. ¿Le toca a Marcos o no? ¿Quién otra rueda? Ya le dije a Marcos que no. Bueno. Morro culo. ¿Quién va? ¿Dónde? Échale. Otra. 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 La última, pues, muchachos. Verde, verde. Y la pregunta dice, más o menos. ¿Y qué pasa la fiesta? Mesa. No. ¿Has matado a alguien? ¿Corridos o baladas? Yo creo que corridos. Maltero. Ah, alterado al cien por ciento. Y más con la del peticardio. Y más con la del baleado. Ah, sanguinal del M1. A ver, llename yo, ¿por qué? Ya, ya. Ya, pues, dilo. ¿El que no puede fichar con la vacuna? Güey, pero ¿no que íbamos a jugar uno? ¿A qué? Ahí íbamos a jugar uno. Pero los estafé, nomás le tumbé el cover y... Y la pregunta dice, la cara, ¿no? A ver, edición, por favor, que no le toquen las preguntas a Dígla, le enfocan la cara. ¿Con qué famosa te gustaría una noche loca? Ah, esa está fácil, pues, mira. Con el buqui, güey. Ah, para agarrarlo de la greña. Y que te diga, ¿dónde vamos a parar? Ah, con la chica. Ándale, pues, compa, échalo, de una vez. Ya está pedo, no sabe leer. ¡Esa está buena! ¡Esa está buena! ¿Quién es el más infiel de tu agrupación? Toma de la Lila, toma de la Lila. Ya di que eres tú. A ver, ¿qué le digo? ¿Qué le digo, la neta? Pues es que... Ahorita no, pero unos meses atrás sí tenía uno novia y sí, andaba de acá para acá. ¿Tengo que decir? Sí. Ni modo, ¿te ves? Ya que vamos a Chapulín, al infiel. Cuenta, quémalo, quémalo, quémalo. Quémalo, cuémalo, bien. No, ya, 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 ya está ahí. Que convenga. Que convenga, la enemistad ya. Se enoja luego. Bueno, pues, con esto ya cerramos las preguntas. Ya ha quedado la tómbola. Una última, ustedes dos, güey, no chinguen. Ya está, pues. Ándale, compa, René. La última. Y nos vamos a las pizcas. Es 24 horas. Dile que no te sirvieron los tacos. Yo le dije que iba a ir a misa, güey. Vámonos, pues. Agarra el micrófono. Y la pregunta dice… ¿Cuántos años tenías cuando entraste a un Bully por primera vez? Ah. Tenía… Menos. Como 12. Y al tarara. Al tarara. Ya me la sé todo. No, pero es que fue por trabajo. A ver, cuéntelo, cuéntelo. No, pero vas a contar, ¿también viene? No, es que… Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Haz de cuenta que en ese tiempo yo andaba en una banda de Santa Cruz. Se llamaba Los Nuevos Santa Cruz. Entonces, sacamos un préstamo para sacar un traje, pues, para mandarlo a hacer. Y el dueño de ahí, del bar ese para hombres, nos prestó feria. Entonces, ya al último, le dimos una lana, pero ya al final nos hacía falta pagarle más, pues, un resto. Y decía que le pagáramos con dos horas. Con tocadas. Sí, con tocadas, pues. Pero creo que era como cada domingo, sábado y domingo, no recuerdo bien. Pero, pues, eran gratis, pues, para nosotros. Pero ya cuando íbamos a ir, el primer día me acuerdo que, pues, dije, pues, a ver cómo chingadas dentro, ¿verdad? Pues, estaba bien morro y ya mi papá me acompañó ese día. Y mi mamá se quedó bien brava también porque dijo, hey, ¿por qué vas a acompañar tú, cabrón? Y daba, pues, ¿no ves que no lo dejan entrar? Para hacerle el paro, pues. Y, pues, sí, cierto. Ahí en la pura entrada del vato, el guardia dijo que a dónde iba y ya, aunque me vio con el estuche de la trompeta y todo el rollo. Pero ya mi papá le dijo, no, es que, pues, viene a trabajar y viene conmigo y me hizo el paro, pues. Pero ya estando ahí adentro, cuando, pues, no, pues, yo nunca había ido, güey. Mira asustado. No, ya cuando vi la pinche variedad, hijo de su puta madre. No, había una cabrona como Tinaco, hijo de su puta madre. No. Y fue la que, ah, como hay que, ah, ya lo están descubriendo otra vez. Pues, aparte de infiel, este, chapulín. Eso me estás diciendo de ti, güey. No, entonces, pues, ya cuando vi ahí llantas y pelotas y desmadre y medio, pues, yo estaba así como que no, no parpadeaba. Pero, haz de cuenta que, este, así fue la primera vez. Yo dije, ah, no, pues, está chido. Chingue su madre. Ya cada rato quería tocar ahí. Hay que pedirle más dinero al vato. Sí, hay que sacar más prestado. No, ya, güey. El Víctor, güey, de la tambora, no. Lo invité, güey. ¿Sabes cuál, Víctor? Sí. El de los lentes. Sí, ah. Un saludo para el compa Víctor. Entonces, haz de cuenta que fui, fui un fin, camarreando, amigo. Entonces, haz de cuenta que fui un fin de semana. Y al siguiente fin, pues, ya iba pasando yo por ahí por su casa y dije, ¿qué onda, Víctor? Vámonos. ¿Qué? ¿A dónde van? No, pues, voy a tocar. ¿A dónde? No, pues, allá para Los Álamos, ¿no? Le dije, ¿para dónde iba? Porque estaba su mamá, güey. Entonces, ya, este, cuando llegamos ahí, pues, les dije que aquí íbamos a tocar y todo el pedo. No, mijo, cuando empezó la variedad, no hallaban ni para dónde voltear el güey. No, güey. Muy, muy chingón todas esas experiencias ahí con los dos de Santa Cruz. A los doce años, güey. A los doce años. Ya está, pues. A los doce años. O sea, le toca otra para que corra. Igual mis papás ya sabían, ¿eh? Saluditos. A ver, pues, deja. La última, así ya, de esta sección de preguntas incómodas. Con la cara de Dilan. Ya que ponele preguntas incómodas y le pone la cara de Dilan y era asustadísimo. ¿Niguno respondió, güey? No, sí. ¿Cómo no? Casi todas. Casi todas y ya está bien pedo, güey. Ah, toda madre. Pero ya no quemen, ¿eh? ¿Cuál es tu canción favorita? No, no es eso. No, pues. ¿Qué tú digas? Déjame eso. Media Mama. Pues, ¿cuál? No, pues, déjame chingo el shot mejor, porque no. Pues, me gustan varias. Anda, le puedes cerco. Pues, sí, me gustan varias. ¿Me le puedes cerco? Ah, verga. Pues, casi las que se toca, casi no me gustan. Ya sé cuál, si te pudiera mentir. Pero, ya, en la versión original, pues, sí. Ándale. Puro buqui, puro desesmelate. Sí, pues, a mí le gusta el buqui. ¿Sí? Guapo. ¿El buqui cuál? ¿El rábano? De allá de Santa Cruz. Ya está, pues. Ahí quedamos con la sección. ¡Cuál rábano! Pregunta así como, a ver, compas, ¿no les ha pasado algo en las tocas? Algo como paranormal, así que tú digas en la madura. Algo, algo que tú digas, algo así paranormal, pues, algo así de miedo, así, algo así de miedo. O una adécnota, así que tú digas, pasó esto. Primero acá. Aparte ya de lo de los balazos, yo pienso que eso es de lo que toda la gente va a decir lo mismo, pues, todos los músicos. Sí, todos, todos hemos andado ahí. De que te culeas cuando sacan las pinches armas y la chingada. Pero así, algo que tú digas. ¿Fantasma? Algo, algo paranormal. A ver. No, pues, no sé, a ver. No, nunca, nunca nos ha pasado de ver algo o nada. No, no, hasta eso que no, no nos ha tocado nada paranormal. O un accidente o algo. Yo tengo una, para que más o menos se dé una idea, lo voy a platicar. A ver, hace mucho tiempo tocaba una banda ahí en Santa Cruz, de la Tecolotita se llamaba, y era mi sección Joel, Joel Paz. Y iban muchos con salud al compad Joel. Y iban muchos a tocar allá para, para Acatlán, por allá pronto. Otro que está más para arriba, ¿cómo se llama? Los Cerritos, ¿sabe qué chingada? El Cerrito. Pues ya veníamos en las fiestas y tocábamos en un bar, toda la pinche fiesta nos la aventamos. Y en un entronque, donde ya arreglaron ahorita, para agarrar como para la carretera ya para Santa Cruz. Que se aparece un vato, güey, pero sangrado, güey, en el puro entronque. Pero así era, güey, como de los güeyes que tú ves en la, que salen de zombies, güey. Y como, como Cristo y Estapalapa, mijo. Y párense, y párense. Y yo llevaba un pinche carrillo, un malibujo, y el malillón le ponían, le pusieron. ¿El malillón? El malillón. O sea, imagina, pues ahí, no, no, pinche lo que haces, ahí pinches pedotes y todo. Pues, total, ¿de qué íbamos? Yo, Joel y otro compa, no me acuerdo, que tocaba, que tocaba... Tocaba carinete, vergas, me van a hacer caso, chinguen su madre ya, pues. Le quieres tomar, güey, tómale, tómale. Y a mí se van a enojar, culeros. No, y sale el vato, güey, y nos paramos, pero de puro... Yo iba bien cagado, pero el vato, así era, güey, la cara sangrada. Y me dice, párense, párense, oye, ayúdame a sacar mi carro. Y en ese entronque había como un arrollito, güey. ¿Cómo? ¿De dónde o qué? No es que no tengo... ¿No traes cuerda para sacar mi carro? Pero, güey, yo dije, este cabrón, ¿qué pedo? Pues, ya el Joel dijo, güey, hay que bajar a ayudarle. Y ahí vamos a checarle, pues. Güey, el carro se embroncó ahí, güey. Como que salió de la carretera y se fue al arroyo, güey. Pegó a la verga y se fue ahí en el arroyo. Y dije, güey, no mames, ¿cómo chingados? Te vamos a sacar con una soga. No, marque a una puta, güey, deja el carro, ya no va a servir. Y de pronto que escucha, ¡ah! Era una vieja. Estaban en los claveles. No, no, no. Ah, dijimos, güey, ¿vienes solo o qué? No, el carro viene lleno. Vergas, güey. Güey, vamos, güey, a sacar a la gente, güey, del carro. Una morra traía el pie, güey, así volteado, pero se le veía así como los huesitos, como los patitos de puerco, güey. No, güey, culerísimo. Llegó un vato y le dije, a un vato le dije, güey, hazme un palo, me dijo, ve a la caseta y mande una puta grúa, güey, aquí está bien culero. No, güey, un vato le tiró, pues no sé si se murieron, güey, pero el vato tiró, así todo, tangó al sangrado, pero así, güey, ya no reaccionaba para nada, güey. Nada, nada. Y ni cómo sacarlos, güey, porque, pues, güey, déjate la morra, le agarra la pata, güey, igual, güey, le acabas de chingar o algo. Y eso eran las tres, cuatro de la mañana, güey, todos nos quedábamos al mitote y para ayudarles, pero para ayudarles a que chingados, por lo que nosotros nos fuéramos a sanar, y el vato aquí va, el de Cainete, más que no me acuerdo su nombre, ese güey se quedó, güey. Nosotros nos venimos, como venimos como a las cinco, en cuanto llegó la ambulancia, la policía, ese pedo, nosotros nos venimos y el vato se quedó, güey, llegaron hasta acá, porque ya metían las camillas y los sacaban en las camillas, güey. Y te lo juro, güey, que duré como en la carretera, cuando ya venía pedo, güey, como que veía al vato así, güey, como que de lo que me quedé pensando, y cuando lo vi así, güey, pero era así una cosa impresionante, ver un cabrón caminando, todo sangrado, güey, con las camisas, las chingadas todas, desmadreadas, y duré días, 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 de que manejaba en la pinche noche, y bestia, güey, como que no quedaba. Sí, güey. ¿Y llorabas? No. ¿Te acordabas? Sí, pero es una diagnota, pues, de una tocada, ay, perdón, que me tocó, pues, pero dicen que ustedes nunca han tenido nada, ni un choque, algo así, algo... Hemos visto unos jotos que sí dan miedo, güey. esos cabellos, que ustedes rifan con los jotos. Bueno, mami, venimos de Guadalajara, güey. En la Plaza del Sol, y... ¡A huevo, no! ¡A huevo! En el triángulo de las vergudas. Venimos de Guadalajara, güey. ¿De las vergudas? Jocó, que nos llevó, güey, en su camioneta, en la tuba. ¿En el camioneta? No, 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 en su camioneta otra. Y ahí vamos, este güey iba de copilote, y nosotros íbamos atrás, güey, y es una camioneta como una Winstar, güey. Y, ah, que se acercan cuatro, güey, del lado de Marcos, y que le empiezan a agarrar, y, ay, chiquitito, y papacito. No, sí, se pasaron en un semáforo, güey. Eh, mero. Que nos paramos en un semáforo. En el semáforo de las rosas, donde hay como un Soriana. Se acercaron, güey, un putero, güey. Eh, Brian, ¿y tú cómo sabes eso? A mí también me tocó. No, mi hijo, pues... No, y ya empiezan a agarrarle a Marcos. ¡Vénganse a este lado, cabrón! Estos ya tenían envidia. Mira, vengan acá. Es más, este le abrió la puerta para que se metieran. Vénganse por este lado y que llegan con Jocó, ¿qué, güey? Que le abra el vidrio. No, no, no. Se asustó. Que le empiezan a agarrar y... Papacito, no. No, así, güey. Neta, güey. Temblando así. Y se paraba así, güey. No, no, así, güey. ¿Tú también ibas? Sí, yo era el copiloto. ¡Ah, el vayate mayor! Este morro bien dejado. Primero, ¿puede que agarran puñera? Dije de este seriecito. Este moridito de colajón. Pero los dejé, pues, sí los dejé. Sí los dejó. Y agarrarme suyo, chiquito. Pero se hubieran cooperado mínimo para llevarse uno ahí una camioneta de una bendiga vuelta. No, hombre. Como dijo el guaguá, güey. Una vez veníamos de tocar. Un saludo a mi tío guaguá. Ni aunque me lo de enfiado ese puto guaguato lo agarré. ¡Ah! Eh, como dice... Y están jodidos, güey. Ves qué signos bonitos ahí. Hay unos bonitos. Güey, Ryan. Una vez veníamos de tocar, güey. Con los nuevos Santa Cruz. Y Cristillo, tú sabes. ¿Qué rayos son Cristillo? Cristillo. Saludos como a Cristillo. Venía, güey, y venía bien pedo mi tío guaguá, pero venía de copiloto. Bien dormido, güey. Así, este, era un aven que tenía mi padrino Galleta. Saludos a Galleta. Y en la pura... Saludos a todos. Dos Santa Cruz. En la pura ventana, güey. O sea, se quedó así. Recargado. Y ya cuando dije, cuando dijo Galleta, ¡Eh, guaguá! Los Jotas. No, mijo, que revive. Se levantó. Se levantó, chica. Se levantó y dijo... Y ya cuando lo vio así, le decía... ¡Abró! ¡Abró! Y luego ya... El Jotas le dijo... ¿A dónde, pues? A dar la vuelta. Y acá le dijo... A dar la vuelta ya. ¡Dale, dale, dale! Lo más le dijo... Y luego decía que quería gotitos con leche, güey. El bajante, güey. Bueno, bueno. Ahí quedamos con esas experiencias, compa. Bueno, ya para despedirnos, ¿qué viene nuevo para ustedes? Para el grupo, ¿qué proyectos tienen? ¿Qué van a hacer? ¿Qué están haciendo ahorita? Ahorita pisteando. Ahorita pistear. Sí, cierto. A ver, ¿cómo va Marcos? ¿Qué dice por ahí? ¿Y tu primero? Pues... ¿Por qué no se callan? Ya me caigo, voy a decir. Pues ahorita tenemos pensado, este... Sacar unas conciencitas que traemos ahí, que el comparte a veces compuso unas, que son dos, creo. ¿A quién se las compuso? A la morra, a la morra de allá. Que te digo, de la noria. ¿De la noria? A ver, si no te la meten al... Te la meten al centro en estos días, ¿eh? Rap. Rap. Digo, porque la morra... Así va a te la aportar. Ándale. Tenemos pensado... Digo, siento a Cantión. Pero se te la vio. Sí. No, tenemos pensado grabar esas canciones y, pues, unos covers por ahí en vivo y, pues, echarle muchas ganas este año que viene, 2022, de ensayar y pegarle a la tocada machín. Si Dios quiere, Dios quiere. Este año, si Dios quiere, vamos a ahí a pegarle poquito, macizo. Vamos a quitarlo serio al compa Marcos, porque... Es más, hay que darle un pinche shot. Dale un shot, dale un shot a Marcos porque es bien hablado. No se calle a la verga. Ya me tiene hasta la madre, le dije. El propósito que hacía que hable más este cabrón. Dale, dale. Échale chévere de una vez. Ese es el propósito de Marcos, que ponga... Para que no digas que... Que te calle. Yo iba a misa, güey, según. A misa, uno a los tacos y otro a cenar. A ver, compa. ¿Qué puedo decir? La pregunta. ¿Qué vas a entrar a la tracalosa? O no sé. Pues si Dios quiere, ya entramos este año. O entonces ya se busca bajista. Se busca bajista. Nah, pues bueno, fuera a entrar a la tracalosa, pero pues como dicen acá mis compañeros, esperemos a que veamos las canciones que teníamos ahí pendientes. Bueno, pues así vamos a dejar este podcast con los amigos de Los Elegidos. Nos ayudan muchísimo que nos compartan. Activen la campanita, exclusivamente al canal. Y vamos a tener ahí, nos dejan en los comentarios a quién quieren que traigamos y con muchísimo gusto nos vamos a traer compa Brian, sus redes sociales acá para que los encuentren y las damas, los jotitos. Ven, no. De aquí para adelante ustedes van a tener un chingo de fans de los... De puros jotos. Bueno, bueno. De los chicos buena onda. Pues yo estoy en Facebook y en Insta como Dilan Martínez, nada más. Dilan Martínez, ya está. El grupo Los Elegidos. ¿Así en seco? Grupo Los Elegidos. Grupo Los Elegidos. Ahí me pueden encontrar en Instagram como Alexis Bays y en el Face Alexis Martínez. Ok. Yo en el Face estoy como Marcos Barrera y en Instagram... Como el negro de Oklahoma. No, mami. No, y en Instagram soy Marcos Uriel. Marcos Uriel, ¿qué más? ¿Hernández? No, no más. Hernández, Hernández. Barrera. Bueno, amigos. Ahí le dejamos este podcast. Muchísimas gracias por haberlo visto. Está como Marcos Hernández Lazo. Ah. No, no mames. Síganos en sus redes sociales. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Nos vemos. Ahí estamos. Bye.